El servicio de anatomía pedagógica del Hospital Arnaud de Villanova es uno de los servicios más productivos en toda España en términos de producción científica. Es habitual ver artículos, publicaciones de este servicio en las principales revistas mundiales. El hospital universitario Arnaud Villanova de Lleida es un ejemplo de ellos. Y lo es también el servicio de anatomía pedagógica. Al estar centralizado todo el estudio anatomopatológico de la región de Lleida, y es medio millón de habitantes en este hospital, esto nos da un volumen que es equiparable o superior al de los servicios de algunos hospitales de ciudades importantes. Estamos hablando de 20.000 biopsias, 20.000 citologías, unas 100 autopsias y 2.503 moleculares al año. Tenemos técnicos, tenemos 7 patólogos, tenemos 2 biólogos. Y combinamos veteranía con juventud, experiencia con juventud. Cuatro de los 7 patólogos han estado formados en los mejores hospitales oncológicos de Estados Unidos. Estamos hablando de centros como el Hospital General de Massachusetts, como Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, como MD Anderson de Houston, como la Mayo Clinic, o como John Hopkins en Baltimore. Otro aspecto importante son las técnicas. Hoy en día no se entiende el diagnóstico anatomopatológico, que básicamente ha sido con el microscopio, sin utilizar las técnicas moleculares. Este servicio tiene, como pocos servicios en España, la disponibilidad de integrar los resultados moleculares en el diagnóstico morfológico, y esto lo hacemos en el día a día. Este servicio está íntimamente relacionado con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Lleida, el IRBJ. De hecho, el servicio es uno de los motores del IRBJ. Pero finalmente, muy importante es el ambiente, porque la residencia ocurre en un periodo crucial de la formación profesional y personal de una persona. En este servicio, yo puedo garantizar un ambiente adecuado, en el que sea fácil combinar la formación personal con la formación científica, tanto a nivel asistencial, docente, como investigador. Si ustedes quieren venir, quieren estudiar, quieren hacer la especialidad de anatomía patológica en un ambiente bueno, aprendiendo el oficio, pero también con posibilidades de hacer docencia e investigación, les invito a que vengan al Hospital Carrado de Lleida. Gracias por ver el video.